¡Epa! ¡Eeeeh! Se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado. No sube, no sale. No sube, no sube, no sube. No sube, no sube, no sube. 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 No sube. No sube. No sube. No sube. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Va, vacap자는! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!